En la sesión anterior hemos configurado ya todos los routers, todos sus enlaces físicos, tanto enlaces para Adalan, para Sethernet, como enlaces WAN tipo serial. Vamos a probar las comunicaciones. Vamos a probar, por ejemplo, en Aris España que podemos llegar a todos sus equipos y además la puerta por defecto y que no podemos llegar, por ejemplo, a otros equipos de otras redes. Vamos a probar que puedo llegar, por ejemplo, desde el PC0 al PC1. El PC1 tiene una dirección 176.22.03 y también podemos llegar a la puerta por defecto que sería la 01. Indudablemente no me voy a dejar llegar a ninguno de los equipos de Aris Francia. Vamos a intentarlo. Voy a intentar llegar al equipo PC4 de Aris Francia, dirección IP 16.4. Me dice que no puede alcanzar y tampoco podría llegar incluso a la boca de entrada hacia el router Aris Francia, que es la 26.66. Tampoco puede llegar. Lo mismo va a pasar mientras me va a hacer cuatro respuestas negativas. Me va a dar cuatro respuestas negativas. Voy a minimizar. Voy a intentar lo mismo desde el PC4 de Aris Francia. En Aris Francia podré llegar tranquilamente haciendo un ping al PC3 de esa misma subred, dirección IP 176.22.16.3. Y también podré llegar a su puerta por defecto, la 16.1. Lo que no podré llegar será a ningún equipo de otra LAN. Voy a intentar llegar, por ejemplo, a la LAN de Aris Portugal aquí abajo. La IP sería la del PC7, la 24.4. 176.22.24.4. Me va a decir que no puede llegar. Y lo mismo me diría para los otros equipos de las subredes de Aris Estados Unidos y de Aris España. En definitiva, lo que tengo comprobado es que puedo llegar en todos los PCs de cada LAN, de cada subred, puedo comunicarme entre sí y salir y llegar a la puerta por defecto. Pero lo que no puede es salir ya directamente la puerta por defecto a la salida del router a las siguientes subredes. Lo que vamos a hacer en este vídeo es configurar ese paso. Es decir, cómo se pueden comunicar los equipos de una LAN con otra LAN a través de sus redes intermedias interconectadas por routers. Ello nos obliga, por un lado, a meter en el menú de configuración de cada router el aprendizaje de esas redes o subredes que pretendemos alcanzar. Por ejemplo, en Aris España, si pretendemos a configurarlo para que alcance la de Aris Francia, tendré que decirle Aris España, cómo alcanzar la LAN de Aris Francia. Eso se indica expresando como parámetros los parámetros de dicha subredes y por dónde puedo salir para llegar hacia esa subredes. Bueno, pues vamos a hacerlo. Voy a hacerlo solo para conectar y comunicar la red de Aris España con la red de Aris Francia. Voy a entrar al menú de Aris España, del router Aris España. Me pide la contraseña para conectarme. Y ahora voy a entrar en modo usuario-administrador. Me pide la contraseña. Y ahora, en primer lugar, voy a decirle que me muestre los protocolos que tengo activados. Me dice que no tengo ningún protocolo de enrutamiento activado en este momento. Y lo que voy a hacer es ahora decirle que me muestre la tabla de enrutamiento. Show IP Router. Me va a mostrar la tabla de enrutamiento que tiene ese router. Bien, vamos a estudiar esa tabla tal y como está en este momento. Actualmente, vemos que tenemos cuatro líneas de entrada. Las cuatro líneas de entrada tienen el prefijo C. C significa que son redes o subredes conectadas. Por ejemplo, tenemos aquí la subred directamente conectada, que es la barra 20, conectada a través del FAST Ethernet 0.0. Esta es la propia LAN de Aris España. Tenemos la directamente conectada. La siguiente entrada es 26.64 barra 30, saliendo a través del interfaz serial 0.1.0. Sería esta red que estoy señalando. La red WAN comunicando Aris España con Aris Francia. Tenemos otra entrada, la siguiente entrada, la C. La 3 tiene prefijo C directamente conectada, intentando alcanzar la subred 176.22.26.68 barra 30. A través del interfaz serial 0.1.1. Sería esta red que estoy indicando en este momento, con cuatro hosts. Y la última entrada va a ser a través del interfaz serial 0.0.0, que sería la conexión hacia Aris Portugal a través de esta red de cuatro IPs con dos IPs reales, que son la IP de salida 26.73 y la IP de llegada de Aris Portugal 26.74. Indicar que la letra C, como he dicho, es tipo de entrada directamente conectada. Las entradas con el prefijo C tienen una distancia administrativa mínima, cuyo valor es 0. Es decir, tiene un valor mínimo, con lo cual la prioridad para seleccionar todas estas entradas es máxima. Dentro de todas estas entradas, el router va a seleccionar aquellas que tengan una distancia administrativa mínima. Y en este caso, las directamente conectadas tienen ese valor mínimo de 0. Otros posibles valores de distancias de entradas a esa tabla de enrutamiento es rutas estáticas, que es lo que vamos a configurar ahora, cuya distancia administrativa es 1. Tenemos también otras entradas con protocolos ya dinámicos, que no va a hacer falta indicarle todas las entradas de forma manual, sino que ellas mismas van a aprender las rutas de menor coste, como IGRP, RIP y otros protocolos como IGRP o SPF. Y luego también indicar que, además de todas estas entradas que no vamos a analizar, tenemos aquí una entrada dentro del entrado de enrutamiento que es un asterisco. Es la ruta por defecto. La ruta por defecto nos indica cómo salir en caso de que ninguna entrada dentro de la tabla coincida con la dirección a la cual pretendo llegar. Por lo tanto, esas son las entradas que vamos a trabajar a nivel de línea de comandos. Vamos a trabajar en este vídeo con una configuración estática. Nosotros vamos a definir las rutas de forma estática y manual en cada uno de los routers. Y esto es una configuración manual. Vamos, por ejemplo, en Aris España, basta que lo tenemos abierto, le vamos a decir cómo alcanzar la LAN de Aris Francia. Para ello, voy a ir al menú de configuración principal, CONF-T, configure terminal. Y ahora le voy a decir ahí con el comando IPRUTE. Le pido, le mando la interrogación, me va a pedir qué dirección de subred pretendo alcanzar. La dirección de subred que pretendo alcanzar es Aris Francia. Por lo tanto, le voy a decir, oye, apréndeme cómo alcanzar a Aris Francia, cuya dirección de Internet es 176-22-16-0. Y ahora, con el signo de interrogación, le pido el siguiente parámetro. Me dice que meta la máscara. La máscara para un barra 21 sería 5 bits a 1, 255, 255, y ahora 5 bits a 1. 255, 255, 255, y ahora 5 bits a 1 sería 128 más 64 más 32, eso sería ya un 224 más 16, sería 240 más 8, 248.0. Y ahora me va a pedir por dónde pretendo alcanzar esa subred. Aquí tengo dos opciones. O bien le indico el puerto serial por el cual deseo salir, es decir, para alcanzar Aris Francia, la LAN de Aris Francia, debería salir por la dirección, por el puerto este serial. O bien, la otra opción que voy a configurar en este router es indicarle la IP, la dirección IP lógica del siguiente salto router. La dirección IP del siguiente router salto sería la 2666. Vale, pues vamos a añadirle 176-22-26-64. Con eso le estoy añadiendo a mi router Aris España cómo alcanzar esta subred de la LAN Francia a través de la IP del siguiente salto. Vamos a salir con el comando EXIT y vamos a decirle que me muestre ahora la tabla de enrutamiento SOIP ROOT. Vemos que le he añadido una segunda entrada, en este caso con prefijo S estática, distancia administrativa 1. La LAN que pretendo alcanzar es la 176, la subred 176-22-16-2, perdón, 16-0 barra 21. Y en este caso voy a salir a través de la IP del siguiente salto, que es la 2664. Me he equivocado, sería la 2666. Por lo tanto voy a reconfigurar. Voy a entrar al menú de configuración principal. Recordad que las flechas me recuerdan los comandos. Para eliminar una entrada de la tabla de enrutamiento, lo único que tengo que hacer es añadir con el prefijo NO esa entrada. Y ahora se le voy a volver a añadir la entrada deseada, en este caso es la misma IP de la LAN de Francia, 176-22-16-0, máscara 255-255-248-1 barra 21. Y donde me había equivocado es la IP del siguiente salto, que es la 2666. Ahí la tenemos, 2666. 2666. Ahora, correcto. Vuelvo a salir. Y ahora le digo que me muestre de nuevo la tabla de enrutamiento. Compruebo que ahora salgo a la LAN de Francia, de forma estática, por esta IP del siguiente salto. La distancia administrativa de una ruta estática es 1, un valor superior a una directamente conectada. Y en este caso me está diciendo que el número de saltos es 0, ya que el router está directamente conectado, el router ARIS Francia-ARIS España. En este caso, ya estoy en disposición de probar si los paquetes del PC0 llegan al PC4. Vamos a probarlo. Anticipo que no vamos a tener éxito. Vamos a intentar llegar al PC4 de ARIS Francia. 176-22-16-4. Y le voy a pedir dos solitudes de paquete. Me va a decir que no puede en ninguno de los dos paquetes. Y anticipo que la respuesta es negativa, ya que lo único que he hecho, efectivamente los dos paquetes no pueden llegar, tampoco incluso me llegarían a la puerta, a la boca de entrada del router ARIS Francia, la 2666. Sí que llegarían en el camino de ida, pero el problema es que no pueden retornar, ya que no he configurado en ARIS Francia para que conozca cómo llegar o enviar los paquetes a la LAN de ARIS España. Por lo tanto, lo mismo que he hecho en el camino de ida, lo voy a hacer en el camino de vuelta. Es decir, voy a activar el router ARIS Francia, voy a activar su menú de configuración, y lo mismo que he hecho en ARIS España, primero lo que hago es activar el menú de usuario principal o administrador, y ahora lo que voy a hacer es activar el menú de usuario de configuración principal. Activado el menú de configuración principal, lo que voy a hacer ahora es, directamente, vamos a decirle que me muestre con el comando antes de nada, salgo, y le voy a decir que me muestre show hyperrouter las rutas que tiene en este momento el router ARIS Francia, son dos, la LAN propia, conectada a fase CERNET 0.0, y el enlace serial que comunica Francia con España a través del serial 0.1.0. Bien, pues voy a entrar al menú de configuración principal, CONF-T, y ahora ahí le voy a decir, igual que he hecho antes, y perrute, le voy a decir que aprenda la subred de ARIS España, que tiene una IP 176.22.0, y es un barra 20, 255, 255, un barra 20 son 4 bits a 1, 128 más 64 más 32 más 16 es un 2.40.0. Y ahora me va a pedir cómo alcanzar a esa subred. Bien, pues en este caso le voy a decir que voy a alcanzar esa subred a través del puerto físico de salida serial 0.1.0. Por lo tanto, vuelvo a abrir ARIS Francia, y le digo que voy a alcanzar esa subred por el puerto serial 0.1.0. De hecho eso, salgo con un exit, y voy a decirle que me muestre show ip route. Me muestra ahora, además de las dos directamente conectadas, una entrada nueva que es ruta estática, distancia administrativa 1, que me conecta a ARIS España a la LAN 176.22.0.0 barra 20, perfecto, a través del serial 0.1.0. Bien, configurado eso, voy de nuevo al PC0, y vamos a volver a mandar los paquetes. En este caso vemos que, de forma correcta, sí que he logrado tanto salir como volver, ya que hay que configurar las rutas estáticas en los dos routers para que cada uno de ellos aprendan las subredes de destino, por dónde llegar a esas subredes de destino, por qué boca o por qué IP de siguiente salto. Una vez hecho eso, voy a intentar probar ahora que quiero alcanzar, por ejemplo, el PC3, que sería la dirección 3. Bien, aprovecho la ocasión para indicar que, de los dos paquetes, el primero ha fallado, mientras que el segundo no. Como es un simulador, muchas veces, cuando estamos simulando el envío del paquete, el primer paquete falla. Por lo tanto, vamos a, es deseable, mandarle al menos dos paquetes, voy a ejecutar el mismo comando con cuatro paquetes, una vez ya que envía uno bien, el resto lo va a enviar correctamente. Va a hacer lo mismo para intentar llegar al 2. El primero fallará, como he dicho, suele fallar el primero en algunos casos, pero luego los otros tres funcionan correctamente. Lo que sí no he configurado es las subredes de ARIES Estados Unidos y de ARIES Portugal. Es decir, lo que me faltaría ahora configurar es cómo alcanzar a través de ARIES España las subredes de ARIES Estados Unidos y de ARIES Portugal. Y lo mismo, de forma bidireccional, en cada uno de estos otros routers de ARIES Estados Unidos y de ARIES Portugal debería configurar de forma estática las subredes que pretendo alcanzar. Por ejemplo, en Portugal, si pretendo que comunique con el resto de subredes de España, Francia y Estados Unidos, lo que debería hacer en Portugal, en ARIES PT, es añadir las tres subredes de esas tres sucursales, como he dicho, la de España, la de Francia y la de Estados Unidos. Ya para acabar, voy a finalizar recordando que estas entradas de la tabla de enrutamiento se pueden ver en el archivo de configuración showrunningconfig. showrunningconfig me deberá mostrar al final de todo, casi al final del archivo de configuración, tengo aquí la entrada en esa tabla de enrutamiento, una entrada de tipo estático, que es la que hemos visto con el comando showhyperroute. Lo que voy a hacer ahora es guardar este archivo, copy runningconfig, a start.config. Es decir, estoy guardando el archivo de configuración de memoria RAM, runningconfig, dentro de la memoria enevoerran con el nombre de archivo start.config. Bien, pues con eso damos finalizado la forma de configurar rutas estáticas en las routers. Dejo como ejercicio configurar el resto de routers, todas las rutas estáticas, para que se vean todas las subredes de las tres sucursales, de las cuatro sucursales, Aris España, Aris Francia, Estados Unidos y Portugal. Gracias.